Los días han pasado, la fiesta ha llegado y siento alegría Hay que olvidar problemas, dejarse ya de penas y ver el sol que brilla Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión De mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La felicidad de la mano, del amor vendrá La 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 la, la 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 la, 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 la 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 la, la 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 la. Los días han pasado, las horas he contado, que aún no se paraban, y la emoción por dentro, los últimos momentos, mi pulso aceleraba. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión De mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La felicidad de la mano, del amor vendrá Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La felicidad de la mano, del amor vendrá Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana